¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la falta de nuestro compañero Gabriel, hay un contacto positivo, el cual tuvo algún contacto, entonces nosotros y él decidimos, por el bien de todos, que pase unos días mientras se hacen los exámenes de hisopado y todo lo demás, para que podamos estar todos seguros y seamos realmente responsables justamente con temas de salud de todos, él por la familia, por los hijos y nosotros por los nuestros también, así que Gabriel va a estar alejado unos días mientras se hacen todos estos exámenes y después obviamente va a volver para que estemos todos realmente nuevamente trabajando. Estamos arrancando la edición de este viernes ya de cara al fin de semana y con lo que tiene que ver justamente con toda la movida del fin de semana, tenemos la edición de En la Vuelta esta noche junto a Fernando Brum, así que los esperamos también después de las 23 aquí en Artías Televisión. Vamos a compartir noticias en el principio del programa sin antes mostrarles cómo está en la mañana de hoy, en la jornada de hoy, nuestra querida ciudad de Artías en el centro. Sí, está nublado, tenemos pocos vientos. Está nublado, es medio raro, sí. Pero vos sabés que veo mucha gente en la calle hoy, ¿no? Mucha gente, hoy hay más movimiento que ayer, ¿viste? Sí, 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 hay mucho más. Sabés que acá enfrente, que bueno, que acá al lado que hay casas de pagos y de cobros, vemos un montón de gente y allá por arriba también, así que bueno, la gente está en la calle cumpliendo con sus obligaciones, cobrando, pagando, haciendo todos los mandados que tienen que ver con las responsabilidades tributarias, ¿no? Ahí tenemos el centro de la ciudad de Artías, el ecuaderio y el rincón, en una mañana en la cual vemos, bueno, muchos automóviles, lo que indica que la gente está en las oficinas, ¿no? De que hay una humedad, se notó en mi pelo que parece que puse el dedo en el enchufe. Yo no dije nada. Es la humedad, es la humedad. Bueno, dice que vos te vas a la selva a cazar, porque viniste toda de un animal print, una cosa así. Animal print, para resalta. Ah, un contraste así con la escenografía, viene combinando. Tú viniste camuflada, casi que no te veo, ¿eh? Porque entre la escenografía y tu ropa... Se confunde, ¿viste? Muy bien, Alejandra, si viste en tienda Áncara. Sí, por supuesto, hoy estoy vestida por la marca Marimba, que les comentaba los otros días, que esta tienda trabaja con la marca Capritzi, que es una marca italiana, y Marimba también, que no es una marca italiana, pero es la única tienda que tiene estas marcas disponibles en Artigas. Hoy me vine con este pantaloncito muy cómodo, y por supuesto esta camisa que la pueden abrochar hasta acá o hasta el final, no sé si se puede apreciar los detalles. Este tiene botón hasta el final y los bolsillitos. Y por supuesto, para darle el toque único, las botas de Mónaco Calzado, en color negro. Marca Canela, me comentaron hoy, llegaron nuevas, así que están en todos los talles y colores. Perfecto. Ahí tenemos la moda de la mano de Áncara y también, por supuesto, la gente de Mónaco Calzados, que está acá en Lecuer y Río Branco. Muchas repercusiones por el espacio de Mónaco en las jornadas de ayer. No saben lo que son los espacios de Mónaco de acá durante todo este mes, así que estén preparados. Se vienen muchas novedades. Amigas, amigos, vamos a compartir el estado del tiempo en la mañana de hoy. Tiempo que se presenta cálido con cielo cubierto. Tenemos una temperatura de unos 20 grados ocho décimas. Los vientos que se presentan en la mañana hoy calmos. Tenemos una visibilidad de unos 20 kilómetros. Y una humedad, como decías vos, altísima. Altísima. ¿Con qué se viene el tiempo para la tarde, Alejandra? Y bueno, para la tarde caluroso con cielo algo nuboso y nuboso baja probabilidad de precipitaciones. Muy bien. Los sistemas de alta presión solamente indican que va a haber mucha humedad. Tenemos una jornada realmente bastante interesante en lo que tiene que ver con el clima de otoño. Es bien de otoño. Es bien de otoño. No sabe lo que quiere. Es especial para comer una lenteja o un porotito. Qué rico. Sí, por favor, Máxima, estás viendo. La verdad. Si querés hacer una lenteja o un porotito. Apurate. Está bien, sí, sí. Vos sabés que yo en algún momento viajé a Brasil y la persona donde nos quedábamos en la casa cocinaba todo con panceta y me decía vos sabés que la comida queda más rica, queda más sabrosa. No le pongas aceite, simplemente arrancá con la panceta y ahí esa es la base para toda la comida. Tiene razón. Es como que le da un sabor especial, como un toque así diferente. Tiene razón, sí. Los calditos y todo lo demás quedan especiales con ese fondito. Y después aprendí también con el hermano de esa persona, mi amigo Erno Kondorfer, que yo he trabajado con él, de que, por ejemplo, cuando haces la comida, tirás la carne en el fondo de la olla. Pero no la muevas. Dejala y que cocine. Que se frite sola, digamos. Porque esa primera impresión que va a quedar pegadita en el fondo de la olla es lo que va a dar la base para el condimento de la comida, no la base del caldo. Después sí que esté bien cocida, que esté bien pegada en el fondo de la olla, que se despegue solita, ahí sí. Vas a dejar que ese le dé el sabor. Tenemos unos toques de cocina. Henry Tips. ¿Por qué me encuentras vamos a meter en la cocina? Sí, me encantaría. A mí que me encanta comer, imagínate. No soy muy buena cocinando, pero me gusta comer. Yo me defiendo bastante bien. Así que la gente que me conoce sabe que cada tanto que pongo la mano en la masa... Uy, mirá lo que es eso. Ah, vendría muy bien, vendría muy bien. Seguramente allí en Pizzas del Este ya tendremos el menú que tiene que ver con esto que está relacionado a los tiempos más frescos, el porotito con arroz. Es el arroz, ¿va arriba del poroto o va abajo del poroto? Ah, yo lo mezclo, ¿sabés? ¿Sí? Sí. Sí, no, no. ¿Sabés que yo tengo un tío que también le hacía lo mismo, no? Tengo otra tía que venía, le decoraba todo el plato y lo primero que hacía era entreverar todo, ¿no? Sí, yo lo mezclo. Y mi tía un día le dice, che, pero para, te hacés tres horas para decorar el plato, no sé qué. Y le decían, ah, pero si van y todo para el mismo lugar. Y si tenés ese dulce de zapallo ahí para el postre, ya metemos acá que van y todo para el poroto. Un exagero también, pero bueno. Hay gente que pone el arroz arriba del poroto, hay gente que pone abajo. Abajo, sí. Yo por lo general pongo abajo, después pongo el poroto arriba. Es bastante exagerado cuando como demasiado, pero bueno. A no comer menos que antes igual, ¿eh? Sí, vos sabés que tenés razón eso. La gente como que decora el plato. Yo digo, va todo al mismo lugar, va todo bien mezclado. Pone así como va, no pasa nada. Yo como que no presto mucha atención para los detalles. O es gente que es muy ordenada hasta para comer. Sí. No, a mí me gusta determinado orden. En algún momento, obvio, ¿viste? Que uno va ahí, pero por lo general también tengo algún orden para comer. Me gusta que cuando me decoren el plato me gusta que quede decorado. Si no, igual va lo mismo, ¿no? Pero el arroz y el poroto en estos tiempos vienen muy bien. Vienen muy bien. Yo soy mucho más del poroto. Acá, viste que la gente entreviera, le pone hasta fideo al poroto, ¿no? Pero soy mucho más del poroto, más tradicional, tirado al brasilero. Aunque el poroto brasilero es distinto. He ido en fiestas también que me voy a rascar un poco el ojo. Ah, es como una mezcla rara. Lo único es el boñato dulce. Pero vos sabés que el boñato, tanto en el poroto como en la cazuela, por ejemplo, es para darle este contenido, ¿no? Sustancia para desgrosarlo, ¿no? Como para agrandar un poquito más el plato. Pero no, para dejarlo más espeso. Ese es el tema. Vos sabés que tenía un amigo también que, Daniel Enrical, del Pato, me decía, y un día me hizo la pregunta, bueno, ¿y qué pones para engrosar vos la cazuela? Y yo digo, papá, ¿pero qué se puede poner? ¿Papa? Y dice, no, no, la cazuela no lleva papa. Lo que lleva es boñato. Pones el boñato, dejás que engrose. Y después desaparece. Pero, claro, a veces es difícil que él se desaparezca tan rápido. Nos pusimos a hablar de comida. De comida, sí. Qué bueno, ¿eh? No, le decía, ¿no? Una vez, fue un cumpleaños de mi amiga Raquel Gadré. Y justamente le dieron una cena en junio, julio, agosto. No sé qué, estaba así frío. Y el menú de la noche para el cumpleaños era la famosa fechada brasileña, ¿no? Era solo el poroto, carne y después estaba la famosa couve y un poco de arroz y era eso. Vamos a ver, es un espectáculo, ¿no? Muy bien. Solo de pensar me da unas ganitas. Solo de pensar, ya nos vamos al corte y vamos a comer. Y vamos a comer poroto. Muy fuerte, ¿eh? Bueno, amigas, vamos a arrancar. Bueno, tengo que hacer algunos saludos acá. Hice lo siguiente. Bueno, pronta recuperación a Gabriel, un abrazo a ustedes ahí. Saludos del 94, final 720, que nos manda un mensaje de texto. A la gente que nos está viendo a través de, justamente, la edición de Facebook. Un abrazo grande. Tenemos que mandar un saludo grande a toda la familia de Fabián Teodoro. Este, falleció en la jornada de ayer. Quiero mandarles un abrazo y, bueno, nuestros más sentidos pésames a la familia. Un artista artiguense, una persona muy conocida, pintor. Creo que era escritor también, músico. Yo recuerdo el pasaje de Fabián en La Múrgara del Pueblo por el año 2000. Hace algún tiempo lo vi también, lo saludé y le hice saber eso. Mi admiración respecto al trabajo de él. Era una persona que dibujaba muy bien, pintaba muy bien, andaba bien para el tema del canto también, ¿no? Así que a la familia un abrazo y me ha sentido pésames. Un tipo joven, ¿no? Uno de los valores de nuestra tierra que falleció en la jornada de ayer y a toda la familia un gran abrazo. Bueno, seguimos. Me pregunta por acá, mi hermana, ¿no desayunaste? No, la verdad que no. Por eso arrancamos hablando de comida. Arrancamos así, no, arrancamos bien igual. Hablando de poroto, imaginate, nosotros a las 11 y cuarto de la mañana ya con... Si no, no hablemos de Emerson, hablamos simplemente de la comida poroto, ¿no? Claro. Muy bien, arrancamos con la portada del observador. Muy bien, ya me dio hambre. Saludos a tu compañero que se mejora, es el amigo Wilson Canes, desde los Estados Unidos. Wilson, un abrazo grande. Entonces, les comento, es uno de los valores de nuestra tierra que está trabajando lejos. Vos no sabés lo que son los trabajos de Wilson en el tema de... Trabaja con tapizados, ¿no? Sí. El tema de tapizados de automóviles. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Un abrazo, Wilson. Vas a ver la admiración que te tengo, hermano, a la distancia, para vos, para tu familia. Un gran abrazo y saludos, ¿eh? Muy bien. Amigas y amigos, con la portada del observador. Delito de peligro, sin los votos del Frente Amplio, aprueban delito para castigar a quien incumple normas sanitarias. Política tributaria, más impuestos a los ricos, gana espacio en Latinoamérica. La propuesta de Astori y el camino de Uruguay. Indicadores de la pandemia, que dice que no da tregua, ¿no? Hubo récord de muertos por COVID-19, son algunos números que nos muestra el observador. Conferencia Política Fiscal, VEG, con el boom de commodities, hasta un chimpancé te bajaba la pobreza a la mitad. Es un análisis económico, ¿no? COVID-19 y fútbol, a pesar de nuevas restricciones y 130 contagios en equipos de fútbol. El fútbol sigue, dice por acá, es glifosato. ¿Cómo afecta el glifosato a la población de abejas en Uruguay? Hoy, vos sabés que es todo un tema del glifosato porque no es permitido en muchos países del mundo y acá en Uruguay como que se usa indiscriminadamente, ¿no? Y causa... Con mucha libertad. Causa mucho en el tema del ecosistema. Cuando va camino a Bellamuñón, ve que están los aviones fumigándose y se siente el olor fuerte. En otros países está totalmente prohibido. Un abrazo grande al amigo, el doctor Alfredo Acosta, que es uno de los que defiende justamente el ecosistema y que está en contra del glifosato. Y podríamos llamarlo algún día para poder charlar justamente de esos temas con el doctor que sabe mucho, ¿eh? Jugá en equipo, inmuebles, levantó spot porque el protagonista ejerció violencia hacia su familia. Mirá vos, esto está muy en el ojo de la tormenta, ¿no? Que es el ruido negro y cómo nos afecta, dice la portada del Observador en la mañana de hoy. Uno de los temas que va a tratar el Observador, ¿no? Alejandra, ahora nos va a contar... Esto es este tema de mujeres, ¿no? Que aparecía allí en pantalla, en pantalla, perdón. Yo estaba viendo en Twitter que Mónica Botero salió en una conferencia de prensa pidiendo disculpas por dicha campaña que se levantó, desconocían el tema. Entonces están como con un proceso, digamos, de solucionar el tema porque como que se vio mal visto. La gente pensaba que ella tenía conocimiento de ese tema. Entonces ayer estaba leyendo justamente eso y en un programa de La Letra Chica, Denise Legrán también le brindó su apoyo y fue un tema muy... como que tuvo mucha repercusión en las redes. Ya. Sí. Muy bien, vamos con el país, Alejandra. Bueno, expertos evalúan cruce de vacunas y tercera dosis de Sinovac. ¿Vacunación de la gripe de los niños irán primero? CEPA de la India. La OMS tiene en su radar una nueva variante. China hace mercantilismo de vacunas a cambio de beneficios políticos. Dice emisario de Biden en Uruguay. El retiro del último de los banqueros que pasó la crisis de 2002. ¿Qué cambios hay en Itaú, Uruguay? Esa es la pregunta. Hasta que la pandemia no termine, en todos los lugares del mundo nadie estará realmente a salvo. Dice FMI. Científicos uruguayos comparten cómo aprendieron a ser empresarios. Y bueno, acá lamentablemente intento de femicidio en 33. Le disparó en la cabeza a su pareja y luego se suicidó. Mirá vos, qué locura esto, ¿no? Muy bien. Amigas y amigos, vamos con la portada diario Cambio de Salto. Que hizo lo siguiente. Por primera vez en la Zafra, el instituto, bueno, el IME, en marzo superó el promedio de igual mes de 2019 y 2020. Tenemos, allá se registraron 105 nuevos casos de COVID en Salto y hubo un nuevo fallecido. En policiales, mujer fue detenida tras agredir su pareja con una tijera, ¿eh? Ya que la gente a veces es mucho más lo del femicidio. En este caso fue al revés, ¿no? Sí, acá vemos como que la otra. Atacó al compañero, ¿no? Vamos con el telégrafo de Paysandú, que dice lo siguiente. El telégrafo nos cuenta lo siguiente. Fallecieron tres personas con COVID-19. Mañana se vacunará con AstraZeneca. Con otros tres casos fatales, la pandemia de COVID-19 en Paysandú tiene ahora 27 contagiados fallecidos. 15 de ellos solamente en abril, lo que equivale a un caso por día. La cantidad de nuevos casos es de 88, por lo que los activos ahora son 656 personas. Por otro lado, la campaña de vacunación, bueno, se dirá, ¿no? Seguramente sea esa la noticia, ¿eh? Escrituraron viviendas de Mevir en Chapicuí. Aprueban delito de peligro para castigar a quien incumple normas sanitarias. Las penas van de 3 a 24 meses de prisión. Esto más que nada tiene que ver con las fiestas clandestinas y que impongan en riesgo lo sanitario, ¿no? Mañana vacunarán a 2.000 personas mayores de 60 años con AstraZeneca y fallecieron tres personas con COVID-19. Ahí nos cuenta la portada del telégrafo de Paysandú. Y les leo también lo de Diario Norte. Free Shop, diputados presentaron proyecto de ley que habilitaría ventas en línea a uruguayos. Esta es la noticia del Diario Norte de Rivera. En Rivera, evaluación del COVID. En Rivera, las cifras de la pandemia. Así que esa es la etapa, la portada, ¿no? Después nosotros ya es más viejo, ¿no? Vamos a ir con la portada de La Diaria. Nos va a leer La Diaria, Alejandra. Bueno, La Diaria, la calle Pau acordó con jerarcas estadounidenses avanzar en una ruta de trabajo para combatir el narcotráfico. Diferencias en la interna colorada por medidas de restricción de movilidad. Y en la portada mayor, en destaque, Brasil, mayoría del Supremo Tribunal Federal ratifica anulación de condenas a Lula que recuperó plenamente sus derechos políticos. Se abre la vacunación para personas con síndrome de Down de más de 18 años. Coronavirus Uruguay registra 79 muertes en un día, el máximo desde el inicio de la pandemia. Sectores diversos de la sociedad convocaron a un diálogo por la vida. Liberaron a Eduardo Ferro. Tribunal de apelación de segundo turno rechazó la prisión preventiva. Mides transferirá dinero a Uruguay adelante para proveer a 300 ollas y merenderos. Muy bien, ahí tenemos en la portada principal a Luis Inacio Lula da Silva. Con la decisión se confirmó que el ex-mandatario podrá ser candidato a las elecciones presidenciales del año que viene. Eso es lo que tiene que ver con la política en Brasil. Vamos con la república en la mañana de hoy, que tiene justamente una noticia de última hora y se mesa redonda sobre el acto multitudinario del 2002. Sanguinetti, todos estamos preocupados, algo más hay que hacer. El ex-presidente dijo que el desafío es especificar qué es ese algo y aplaudió a la campaña de vacunación. Tenemos a Daniel Olesker, el gobierno ya decidió que los trabajadores pagarán la crisis. UDELAR, el 29,6% de los uruguayos sufren inseguridad alimentaria moderada o grave. Y después tenemos en Noticias Nacionales, la presión sobre el sistema de salud es cada día más insoportable. Julio Medina, integrante del GACH e infectólogo, considera que los números apenas cuentan una parte del drama. Y qué fuerte que diga esto, ¿no? Justamente son las tapas de los diarios, amigas y amigos, en la mañana de hoy, 11 y 23 de la mañana en toda la República Oriental del Uruguay. Saludos a toda la gente que nos acompaña a través de los cables, a través del aire, a través de Facebook, que nos ve en todo lado, a través de Vera TV. Estamos a un clic de distancia tuyo. A la gente que se comunica por WhatsApp. Sí, también mucha gente llamándonos y escribiéndonos. Así que un gran abrazo a toda la gente. Yo le quería mandar un beso a Tamiris y a Blanquita que nos están mirando. Y a todos los que me han elogiado el look, Henry. La verdad que hoy estoy rompiendo. De todos los looks que me he puesto hoy, la verdad que este se ve que les gustó más. Se ve que sí. Así que les mando un beso. Muy bien, tenemos saludos de María Rosario Pena. Pronta recuperación de Gabriel, que salga todo bien. Sí, más bien, estamos hinchando por eso, ¿no? Que salga todo negativo. Buen día, claro, como siempre, viendo los de Montevideo hoy. Saludos. Ana María Melo, también un abrazo grande para ustedes por ahí. Saludos. Gracias a toda la gente que nos acompaña y que justamente nos sigue en las redes, que nos sigue en todos lados. Saludos. Saludos a todos. Amigas, amigos, la pausa y ya venimos con más de 3 a la mañana con la avenida del Ecuador. Nos vamos a ir con esa tremenda imagen de nuestra ciudad de Artías en la mañana de este viernes. Ya venimos.